Los proyectos piloto de investigación integral son un mecanismo de investigación y de ciencia con el cual buscamos recopilar toda la información acerca de la técnica del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal. Esta es una oportunidad sin precedentes para la sociedad civil, toda vez que además de poder participar en todo el proceso y en todas las instancias donde hemos diseñado la participación de ustedes, van a poder tener voz y votos en el Comité Evaluador. El Comité Evaluador es quien va a decidir si hay condiciones para el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia con base en las recomendaciones que emitió la Comisión Multidisciplinaria de Expertos en 2019. ¿Cómo se puede participar en este proceso? Las asociaciones, corporaciones y organizaciones interesadas a nivel nacional en este proceso pueden enviar su manifestación de interés a la dirección hidrocarburos arroba minenergia.gov.co a más tardar el 24 de septiembre de este año. ¿Cómo se selecciona? Las organizaciones interesadas van a poder seleccionar autónomamente el miembro de la sociedad civil que los va a representar en el Comité Evaluador. El rol de la sociedad civil es muy importante porque van a poder participar en estas importantes decisiones que involucran decisiones importantes en nuestro país como lo son el autoabastecimiento energético y la relación que tiene la explotación de los hidrocarburos con el medio ambiente. Toda la información de este proceso la pueden encontrar en el sitio web del Ministerio de Minas y Energía